Podrás Mil amores Pero este que estás dejando Lo que quisieras No lo reponer Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las dé Ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo Me levanta Si con alma de acero Que de veras te quiero Te dejo que me abandones Por más no llores Si alguien te cansa Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las dé Seguro que sí La vida tiene que ser así No debemos andar causando penas Para que tampoco no las causen ¿Verdad? O sea Amor con amor Amor con amor se paga Muchísimas gracias No sé si tenemos una más Una canción más Entonces sí Te dejo Te dejo